Hoy estamos movilizando el Congreso a Plaza de Mayo contra la represión y la impunidad. Y ayer hubo una fuerte represión en Santa Cruz de la Gendarmería de Macri ordenada por el gobierno kirchnerista de Alisa Kirchner. Por lo tanto queda claro, quienes luchamos a favor de los trabajadores y contra la represión y quienes son parte de la coalición del ajuste contra el pueblo argentino. Recorre naturalmente una orientación general del gobierno respecto a la impunidad de los genocidas y que tiene toda una serie de antecedentes, de medidas y leyes de tipo represiva que apunta a poder aplicar el ajuste sobre los docentes y sobre cada uno de los gremios que están en debate y por eso los UTEA Multicolores estamos presentes hoy en esta movilización. Esta marcha da continuidad a la gran movilización del 10 de mayo contra el fallo de la corte por el 2x1 a los genocidas. Por eso también hoy vamos por el juicio político a los jueces del fallo del 2x1.